El pasado primero de julio, México vivió las elecciones más grandes de su historia. Durante los meses de contienda los candidatos presidenciales buscaron ganarse la empatía del sector más amplio de votantes, los millennials. Los jóvenes de entre 18 y 34 años representaban el 40% del total de la lista nominal, por lo que comprenderlos era una tarea crucial durante las campañas electorales. La cultura colectiva participó activamente a lo largo de este periodo con su iniciativa. Durante meses creó y compartió contenido informativo respecto a las elecciones, facilitó espacios de diálogo con candidatos y posibles miembros de su gabinete y analizó las cientos de miles de respuestas de su audiencia. Gracias a este ejercicio obtuvimos datos relevantes que nos enseñan cómo fue que el presidente electo logró la simpatía de este numeroso sector de la ciudadanía que quieren los millennials. En inicio es importante saber que los millennials son un conjunto antisistema, inconforme y cansado del orden político que hasta la fecha había imperado. Por esto, AMLO comenzó a hacer ruido cuando mostró propuestas que rompían con los esquemas del régimen anterior. Todos sabemos que durante décadas México ha presenciado un sinfín de actos de corrupción por parte de los gobernantes, así que al presentar su propuesta de combate a la corrupción como estandarte de su movimiento ganó un gran número de simpatizantes posicionándose como el favorito entre los jóvenes y abanderando el hartazgo que estos tienen hacia este tipo de hechos. Andrés Manuel López Obrador, presidente electo de México Frente, el economista, otro de los temas que López Obrador adoptó en su agenda fue uno de los problemas sociales más importantes, la lucha por la desigualdad, demostrando que gran parte de la sociedad está cansada de la discriminación y la falta de oportunidades que existe en el país. Esto junto con el resto de sus propuestas fueron una de sus armas más importantes, la otra, el lenguaje. Discurso jovenalgo que tomó gran relevancia durante la contienda electoral fue la necesidad de comunicarse con el argot adecuado. Los jóvenes no se dejan impresionar por palabras rebuscadas y propuestas irreales, lo que buscan son personas que entiendan la necesidad de un verdadero cambio social. El equipo de Morena parece haber entendido esto, pues el discurso del ahora presidente electo era el que mayor involucramiento lograba de parte de este grupo. Oraciones concretas y justificadas parecen haber sido la combinación ganadora. El currículum no es lo más importante. Anteriormente se pensaba que el hartazgo de los jóvenes y su resistencia a la política se debía a que sentían que el presidente, Enrique Peña Nieto, era percibido como un personaje bobo y sin preparación, pero esto no es del todo cierto. Más allá de la preparación de un candidato, les interesa su intención de cambio. Esto no quiere decir que no consideraran la trayectoria o la formación académica, sino que sin importar cuál haya sido ésta, lo que buscaban era alguien que brindara la esperanza del cambio que tanto ansiaban. La metodología detrás de Así se creo que tenía que responder a algunas interrogantes como, como un mexicano millennial decide su voto? ¿Cuáles son los candidatos y sus propuestas? ¿Quió y acudiste se quedando en el periodo de campaña? ¿Cuáles son las razones que motivan el voto o el abstencionismo en los jóvenes? Infografía de la campaña Fuente Cultura colectiva News Los insights se obtienen por medio la conversación que genera el contenido, la cual es posteriormente procesada y analizada. La campaña publicó más de 200 contenidos de diverso tipo, audiovisual y escrito, con un alcance de 100 millones de vistas y 6 millones de reacciones en total. Publicidad de la campaña Fuente Cultura colectiva News Así es como sabemos por qué AMLO arrasó en las elecciones del 2018, contó con la preferencia de los millennials e hizo historia al ganar con un 53% del total de votos. Este tema será presentado en el foro, US Latino Votean de Mexican Presidencial Elección, a celebrarse el próximo 20 de julio a las 9 en el National Press Club, en Washington D. C. Cultura colectiva C. Cultura